Tú me preguntas que la niña me pido Por el símbolo que por ti está esperando Dale ahí mami, pa' mi moledando Muchos deseos, pero soy yo quemando Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el mate y la fuerza que yo necesito Con mi amor, con mi amor, con mi amor, con mi amor, con mi amor Me pongo a pensar que cuando estamos en la cama Porque ahí has sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado, el solera Tú tienes que robar, te he estado pensando Ya lo tengo todo Y el anillo pa' cuando Y el anillo pa' cuando Por el míordano como una semester N Gottemo, el anillo pa' cuando Y el anillo está en laults Homero y lacenter Niña, niña. Me respira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!